Música 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 Muy buenas desde NoobisGamers Bueno, estamos en un nuevo video de los de los generos del caos en Total World Warhammer vale vale, a ver estos serán aliados nuestros que conseguimos salvarlos un segundo vale estos son colegas nuestros y ya está y ya está no tenemos más colegas teníamos unos aquí pero se los cargaron estos así que nada yo, a ver este video va a ser un poquillo coñazo, vale no coñazo sino lento porque más que nada no voy a hacer ninguna batalla ni nada, vale, me voy a dedicar a mejorar mi ejército y mejorar el poblado entre comillas porque somos un ejército móvil vale, no no tenemos ciudades ni nada a ver tenemos pocos ingresos y no tenemos y no tenemos nada más vamos a ver si podemos aliarnos con no 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 quiere que seamos amigos vale vale a ver vamos a mejorarnos vamos vale a ver y ya está y ya está seguimos y ya está vale a ver qué cojones tiene esto si hombre eso quiere decir que le paguemos nosotros a este tío de lo que nos ha pedido así porque sí y va a ser que no podría haberle pedido algo a cambio pero pero no me interesa de todas formas tengo pasta o sea que a lo mejor no 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 pero si está pensando en comprar a a a estos a 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 aquí por ejemplo bueno es un asentamiento aliado por si acaso por si acaso a a a a a a a y los 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 como se llaman los nómadas nunca se me han dado muy bien no sé qué cojones tengo que hacer para aumentar los ingresos a la mierda no tengo población en serio qué edificios me dan crecimiento de población creo que sólo me da esto sólo sólo aumentando el campamento subiendo de nivel el campamento me da me dan crecimiento vaya ni nada seguimos esperando estamos en positivo tenemos mucha pasta podemos aguantar pero necesitamos crecimiento a saco o ya importarían también mirarlo les los otra sí que estén un un Bueno, a ver Vamos a seguir No hay más cojones No hay otro Vale Que lindo es todo Vale A ver si así Aumenta antes A la población De momento Los humanos No son gran cosa No son muy fuertes Pero Tenemos un problema Y es que tenemos un enemigo Posible enemigo Que son Stealing ¿Vale? Porque no es aliado mío Y ha ganado muchísimo terreno Entonces Cuidado con ellos ¿Veis? No No quieren Creo que Aunque le diese todo lo que tengo Creo que no Nada 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 Pues nada No ¿Vale? 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 No, no, no. Si os habéis fijado o habéis jugado ya a este Total War, os habréis dado cuenta que el caos aparece mucho más tarde de lo normal. Eso quiere decir que ha estado todo ese tiempo, todos esos turnos, acampado, subiéndose de nivel todo lo que podía, y cuando ya ha estado preparado es cuando ha salido y empieza a destrozar, a asolar, tal y cual, yo lo he hecho antes, he empezado a asolar antes, y no sé si me habré equivocado o no, espero que no, todavía seguimos así, a ver necesitamos un mínimo seis, para construir esto. Luego ya no necesitamos mucho, pero las primeras son las que más cuestan. Vale, a ver. Esto es lo que voy a hacer, para que en el próximo vídeo no me... bueno, lo enseñaré igual, vale, pero bueno, os lo digo ahora, lo que voy a hacer antes de empezar a mejorarme el ejército y todo eso, conseguir unidades y esas cosas, me voy a mejorar esto, me voy a mejorar esto, vale, esto me daba menos 15% a las unidades de los caros del caos, que ya los tengo. Y están ahí. Luego, esto me da menos 15% a las unidades de los caros del caos 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 del Y nada, lo que voy a hacer es hacerlo yo tranquilamente, vale, a mi rollo, porque ya como veis es un coñazo, vale, no se hace nada más que pasar turnos, subir de nivel edificios y todo eso, vale, y es un coñazo, vale, es un auténtico coñazo. Así que, eso voy a hacer. Vamos a mandar a este para acá. La verdad es que es una putada, porque mirarán lo que me ha pasado al conseguir al Doma Demonios este, me ha bajado los ingresos. Aunque bueno, a lo mejor con esta facción no hacen falta tantos ingresos. Pero bueno. Vale. En un turno ya tenemos todo el campamento al máximo nivel. Y digo yo que a partir de ahí empezaré a, no sé, a tener un crecimiento de población más ligero, o sea, más aligerado, más deprisa. Y podré empezar a subir de nivel, pues las construcciones que me interesan para tener un buen ejército y todo eso. Ahora mismo tengo cero. En fin, bueno, pues eso es lo que voy a hacer, vale. Lo voy a dejar aquí y en el próximo vídeo ya estaré listo para... para... Para luchar y intentar ya, pues hacer el papel del caos, ¿vale? O sea, aniquilar a todo el que me encuentre por mi camino. Así que nada, chavales. Un saludo y adiós. Gracias.